Este día está caluroso, hoy es lo que yo quiero ir para el río. Yo tengo una caloría de pingo, pide. Ya, ya yo sé con qué nos vamos a hacer ese meneo, ya. Yo sé a quién yo voy a involucrar para que tú estés claro. El conchero que está en la esquina. ¿El conchero de la esquina de ahí? Sí. Diablo, ese tipo no ha hecho nada hoy. No, no, no. Oye, esto me lo voy a llevar todo para el río. ¿Todo eso? Sí, a aquellos que están allí me lo voy a llevar ahí. Pero caben todo. Tranquilo, que yo lo voy a montar. Ese moto lo voy a llevar yo a un minibú hoy para que tú te acuerdas. Un minibú lo voy a llevar. Tranquilo, que yo voy a llevar. Déjame yo ponerme. Espérate, espérate, espérate. Déjame yo ver. Te voy a poner conchero entonces. Sí, vamos a llamar conchero. Menores. ¿Quieren ir para ir para acá? No, mamá nada. Ya, son como muchos. ¿Tú crees que no son como muchos para montarle ese moto? Vale, que bien. Vamos a contar. Vamos a contar. Y lo pongas en fila. Pongas en fila. ¡Pongas en fila! Yo soy un presidente. Este le iba a vestir y esto va a caer con un baile. Espérate, este póntemelo alante. A mí yo quiero que ustedes me gozan al presidente. ¡¿El presidente?! Sí, a ustedes yo le voy a tener, vamos a contar, lo ven primero tú. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, contigo son seis. Pero yo quiero que ustedes me gusten con una aguñita, que yo soy presidente. Estamos apoyando el partido de la República Dominicana. A ustedes yo le voy a tratar, como que ustedes, ustedes van a ser como quien dice, la seguridad mía. Yo soy el presidente de ustedes, yo le voy a sacar de una boitica a ustedes. Ven, vámonos, vámonos toditos conmigo, vengan, vámonos. Ven, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos, vámonos, vámonos. Vamos a involucrar el coche, vámonos, vámonos. No puede creer que me tiene botado. ¿Y todavía tú estás ahí desde las ocho de la mañana hasta yo estar ahí? Sí, antes de que busques algo conmigo, yo quiero que tú te busques algo conmigo. Vienes con los muchachos míos, miren, estos son los que me van a apoyar en el partido. Estos son los que me van a apoyar estos muchachos. Estamos en el puerto y esta gente. Pero no, yo te voy a pagar los tuyos. Yo tengo cuatro, yo tengo cuatro. Montate, montate tuyos. Espérate, espérate, espérate. Dale, dale, el paso, el paso, el paso. El paso, el paso, el paso. El paso, el paso, que tú no compiemos, el paso. El paso, no me la vas a dar barata que me estáisito. El diablo. Móntate ahí. ¿Ustedes saben cómo me tiene que pagar hoy? ¿De dónde yo me voy a montar? Montate ahí, montate ahí tú. Montate ahí tú, güey. No, no, no. No, no. ¡Presidente, presidente! Ahora yo lo voy a buscar en la otra cuadita. En la otra cuadita yo lo vengo a buscar a ustedes. Mira, mira, marcalero. Conchero, vamos. ¡Déjame! Yo quiero que el conchero, que el conchero vengan a ir ahí. ¿Pueden ir a la puerta? No quiero que se huya y con todo. ¡Déjame! Ahí está conchero. Yo lo recomiendo, yo lo recomiendo. Vengan aquí conchero, déjanos aquí, déjanos aquí. Este conchero está como bruto. ¿Qué es lo que le pasa? Apeyenseme todo, tranquilo, vengan. ¡Déjame, venga! ¡Déjame, venga! ¡Déjame, venga! ¡Bajen allá, de la mamá de ustedes! ¡Bajen más para allá! ¡Bajen más para allá! Tranquilo, tranquilo. Les voy a dar un saludo, que voy para allá, vamos ahora. ¡Déjame, vamos a servirte a ti! Que estoy puesto para pagarte los tuyos. ¿Cuánto que te hay que dar? Tú sabes lo que me tienes que dar. ¡Venga! 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 ¡Baja! Venga! K lám Sylve, единos pibos. ¡Qué tal! ¡Qué tal! ¡Suscríbete al canal!